Es como si todo... Como Sherry me vuelva a pedir algo... Mira, me da igual lo que nos ofrezca para encontrar su preciado Magel en 57. Hay cosas más importantes que hacer que buscar priva. No pienso dejar que la secta me quite lo que es mío. Échame una mano y te lo pagaré. A ver, te cuento. Hace muchísimo tiempo, mi familia llevaba una destilería. Preparaban el mejor licor que jamás hayas probado. El Magel en 57. Pero el negocio se fue al garete y lo perdieron todo. ¿O no? Según el diario de mi bisabuelo, el condado está lleno de barriles de whisky que dejaron madurar bajo el agua. Todavía quedan barriles que nadie ha encontrado. Yo llevo años buscándolos. Si me los traes todos, te lo pagaré. Estoy convencida de que hay uno en ese lago de ahí atrás, porque hay una señal justo al este de aquí. Así es. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! 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 La Major Reserva de Condones del Estado ¡Eres una joya! Gracias por... ¡¿Pero qué?! Buenos días jefe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.